¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en los Sims 4 y les traigo un nuevo episodio de La Familia Mertz. En el episodio anterior, Emma se hizo adolescente, al fin dejó de ser una niña, pueden ver acá que está crecida, ahora no se ve nada, pero bueno, ya es adolescente. Ahora tenemos que preocuparnos porque, miren, acá les voy a mostrar, Lina tiene un rendimiento bastante bajo, así que tenemos que hacer que haga las interacciones románticas porque está bastante mal con eso. A ver, Ethan, sos el único que está en la casa, estamos perfectos con tus necesidades, así que vamos a mandarlo. El arbolito de Lina creo que ya está cuidado. A ver, ¿hay algo que se le puede hacer? No, absolutamente nada. Bueno, entonces no le vas a hacer nada, pero vas a venir y vas a cocinar algo para cuando vengan tu familia, entonces ya van a poder comer. Vamos a hacer que haga, a ver, una receta, no, esto no, esto son cosas para, vamos a hacer que sirva comida y que haga alubias con salchichas, no porque tenemos malos recuerdos de eso. Que haga fideos al ajillo. Qué lindo después ir a darles un beso con el olor que van a tener en la boca, pero no importa. Vamos a hacer que él haga eso y vamos a esperar que ya las chicas dentro de poquito van a estar acá, van a volver de la escuela. Ya están terminando, así que ya llegan, ya llegan. Y ahí vamos a hacer, vamos a enfocarnos en lo de hoy. A ver, ha acabado las clases por hoy. Notable, un notable no es mala nota, pero no significa que no haya margen de mejora. Ahora es estudiante del Instituto Sobresaliente, Chloe. ¡Está tensa! Vamos a hacer que se sirva una ración él, vamos a hacer que ella también se sirva una ración y que Emma también lo haga. A ver, vamos a ver, están acá las dos. Sí. A ver, ¿qué le pasa a ella justo? Tiene hambre, genial. Entonces es buenísimo que el padre cocinó algo, porque si no se iba a quedar con hambre. Bueno, después no les quiero dar un beso yo al menos. Vamos a ver qué es lo que pasa con Chloe. Chloe y sus chicos. ¿Qué es lo que pasa con Thomas? Que empezamos la venganza hace dos capítulos. Ah, y hablando de eso, de los chicos. El tema es que Emma es materialista. Entonces, no cualquier chico le viene bien. Ella tiene que buscar, obviamente, al que tiene más simoleones en la ciudad. Ese es el que va a querer ella. Y ese es el que va a buscar. Ya localicé cuál es el chico, ya hice que se conocieran y que conociera a la familia. A ver cómo se llama el chico. Vamos a buscarlo por acá. Uy, se trabó todo un poquitito. El chico está por acá. A ver dónde estás. Acá es Matt. Él es el que tiene el más adinerado de la ciudad con Laura, que es la hermana. Y tenía otra hermana que no sé si hicimos que la conociera. Me parece que no. Bueno, pero conocimos a una de las hermanas. Porque la vi a la hermana de la otra dando vueltas por la casa, pero se ve que no hablé. En un día que los mandé a conocer justamente eso, porque ese es el chico que va a querer ella. Vamos a tener que hacer ahora que lo consiga. Bueno, eso por ser materialista. ¿Vieron? Vamos a hacer que ella invite a venir al solar actual. Vamos a hacer que invite a Thomas. Con Thomas está re avanzada la situación. Pero bueno, no importa. Es malo, Thomas. Nos hizo mal. Así que tenemos que hacer que la pague. A ver, estará ahí enseguido Thomas Milton. Así que vamos a hacer que aparezca. Vamos a mandar a Emma a hacer los deberes. Y vamos a ver. Acá está Thomas. Hola, Thomas. Vamos a hacer que se hagan novios. Vamos a hacer... Ya está. Que se hagan novios. Porque la idea es hacerlo sufrir realmente. Así que qué mejor que hacer que sean novios y que después lo deje por el hermano. La venganza, como les dije, recién empezaba. A ver, ¿qué estás haciendo vos, Ethan? ¿Qué se puede hacer? Hacer el troll en los foros. Bueno, a ver si podemos hacer que se ponga a hablar con ella. Ayudar con los deberes. No necesita ayuda con los deberes ella, pero vamos a poner así. Y que hablen un poco. Vamos a hacer que le cuente un secreto. Que la conozca mejor. Y vamos a poner que le cuente un chiste. Chiste de pingüinos. A ver, ellos dos. ¡Eh! Se nos fue. A ver, pedir a hacerse novios. Acá está. Y esto que sonaba el celular. Alejandro Lápida quiere acercarse a pasar el rato. ¿Te parece bien? Sí, que pase. ¿Dijo que no? ¿Dijo que no? Me parece que dijo que no. Está aburrido. A ver, ¿por qué dijo que no? Nos está... Nos está arruinando el plan de querer estar con él y vengarnos con el hermano. Así que vamos a ponerle... A ver, intentar seducir. Nosotros estamos tan contentos que el avergonzado quedó atrás. Ahí podemos ver que Ethan está ayudando con la tarea de acoso. Vamos a... ¿Qué le pasa a él? Se puso a bailar ahí solo. Alejandro, das miedo. Vamos a hacer que hable. Vamos a hacer que sea romántica y que lo bese. A ver si lo deja besarse. Está aburrido, Tomás. Pero ¿sabes dónde te puedes ir, Tomás? No, cada vez me cae peor este chico. Pero cada vez me cae peor en serio. Vamos a hacer que... Vamos. Tenemos que hacer que se hagan novios. Y que después la pases mal. Papá es que está medio resentido porque nos vio coquetear con el hermano y por eso no nos deja... Pedirle ser novios. A ver, vamos a... A ver. Romántica estrechar entre los brazos. A ver si nos deja. Está aburrido encima. Bueno, no puedo hacer tanto como para sacarte el aburrimiento. A ver. ¿Y Chloe? Ahí está. Ahí viene Chloe. Ahí la aceptó. Pobre Alejandro. No le dimos bolilla. Creo que se fue. Vamos a poner... Invitar a quedarse a dormir. Así se queda todo el tiempo acá. Y ve cómo después coqueteamos con el hermano. A ver. Vamos a hacer graciosa. Le vamos a poner que le cuente un chiste. A ver si con eso... Deja de... Estar tan aburrido. Después vamos a ponerle que lo bese. Ay, me fui. Bueno. Sí, se dieron el beso. Y ahora vamos a ver si nos deja. Vamos. Dale, ahora decime que sí. Me vas a decir que no te voy a pegar. Te juro que te pego. Ahí está. Dijo que sí. Muy bien. Ahora es cuando realmente empieza la venganza. O mejor en vez de hacer esto. En vez de mostrárselo todo. Primero vamos a ir a ver a... Al hermano. O vamos a pedirle una cita al hermano. Y lo vamos a dejar a él. Nos vamos a olvidar de él. A ver. Ellos dos siguen hablando. Creo que a Emma lo vamos a intentar enganchar con el chico que quiere a partir del capítulo que viene. Así en este nos enfocamos en la venganza. Pero ya en el que viene tenemos que empezar. Vamos a ir con él, hermano. Vamos a pedirle una cita. Ahora tenemos que empezar en el que viene a hacer que Emma busque al chico que quiere. Igualmente, bueno, iba a hacer algo. Ahora no puedo. Que era invitar a la casa a las hermanas. Obviamente si le caes bien a las hermanas es más probable que un chico te acepte. Así que bueno, lo voy a hacer cuando vuelva de la cita a ella. Igual es tarde así que no sé si lo voy a llegar a hacer tampoco. ¿Qué le pasa a este juego? Bueno. Si me dejase elegir el lugar a donde quieren ir sería estupendo. Encima voy viendo cómo se mueven ellos. Un poquito trabadito. Pero quiero seguir con el juego. Ah, acá está. ¿A dónde los podemos mandar? Para que la cita en la casa de ellos es como medio triste. Así que vamos a hacer que vayan al... A un pub. Vamos a hacer que vayan acá. Bueno. Y ya llegaron al fin. Al lugar donde van a tener la cita. Así que vamos a hacer primero que se hablen un poquito. ¿Qué es lo que quiere? Está medio aburrida ella. Vamos a hacer que sea un poco graciosa. Que haga una imitación. Ah, bueno. Van todos en manada. Miren. En filita incluso, casi. Que haga algo chistoso. O sea, que está centrado. A ver. El objetivo principal es relacionarse. Vamos a sentarnos y hablar con nuestra cita. Que es algo que ellos quieren. Así que vamos a hacer que se sienten... Qué lindo que es este pub. No había venido nunca. Vamos a hacer que se sienten acá. Sentarse en grupo. Vamos a poner. Así. Van. Se sienten. Se relacionan. Y empezamos a cumplir esto para mejorar la cita. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Así. Bueno. Ya está. Esta ya la cumplimos. Vamos a poner... A ver. Hacer que Sims se pongan en plan vacilón a la vez. Bueno. No importa eso ahora. Porque la... Vamos a ponernos en relacionarnos. Y vamos a intentar... A ver. Contar una historia graciosa. Él está centrado. Y después vamos a ir mechándole. Cosas así románticas. Como ponerle que... Le vamos a poner que... Le pregunte sobre soltería otra vez por las dudas. Vamos a poner que... Intente una maniobra romántica. A ver. Cómo nos sale con él. Y vamos a poner... Hablar de intereses. Está soltero. Bien. Sigue soltero hasta el momento de ahora. La idea con él es darle celos al hermano. Pero obviamente lo tenemos que enganchar primero. Y vamos a poner que se miren profundamente a los ojos. Y vamos a poner que se susurren ñoñerías amorosas. Objetivo principal. Ya lo cumplimos. Que se pongan en plan vacilón y que se den un beso. Eso es lo que nos queda. A ver. Dar masaje. Y vamos a ver si podemos ya darle un beso. No, no podemos. Bueno. Vamos a poner susurrón y ñoñerías. Nuestra Sim se estaba aburriendo otra vez. A ver ahora. Vamos. Quiero darle un beso. No, todavía no nos deja. Así que vamos a poner. Intentar maniobra romántica otra vez. Estoy repitiendo las interacciones. Vamos a poner hacer cosquillas sin piedad. Y vamos a ponerlo esto un poco más rápido. Ya son las 10 de la noche. No quiero que se nos vaya sin que le demos un beso. Revelar encaprichamiento amoroso. A ver. Cómo nos funciona eso. Y, ¿a dónde te vas? Quedate acá. Vamos a poner acá. Dar primer beso. Ya podemos. Quiero poner pausa para que veamos bien este momento. Miren esa cara. Esa cara. Sí, voy a darle un beso. Sí. Por Dios. Bueno, basta. Ahora sí. Le damos un beso. Nuestro primer beso en la primera cita. Y, bueno, esto tiene que ir rápido, obviamente, porque tenemos que darle celos al hermano. Ya cumplimos la besa. Cata tu cita. No, no te vayas. Ah, pensé que nos estaba saludando a nosotros. Podemos poner que nos hagamos novios también. Ahora que lo pienso, sería una buena manera de molestar más al hermano. Así que vamos a ver. Vamos a poner que le acaricie la mejilla. Y después vamos a ver, vamos a poner, pedir hacerse novios. Lo vamos a pedir. Ya está. Que sean novios. Y que sufra, Tomás. Que sufra. A ver si nos queda mitad de cita todavía. Acaban de convertirse en novios. El problema es que, bueno, Chloe tiene dos novios ahora, pero... Intercambiar anillos de promesa. Se pueden hasta comprometer, pero no. No vamos a hacer eso porque es demasiado como rápido. Como que se acaban de poner de novios. Acaban de empezar a salir. Ahora tenemos que hacer que el hermano lo vea y se enoje. A ver si podemos invitarlo a venir al solar actual. Y no nos odia o ya estaba durmiendo y nos va a matar. A ver si viene o no. Tomás está durmiendo. Uy, qué lástima. Bueno, no importa. Ahora tenemos dos novios. Como si uno no fuese suficiente, tenemos dos novios. Vamos a poner un dar beso apasionado. Y vamos a dejar que la cita siga y nos vamos a ir a cambiar el control a ella. A Emma. Que ellos sigan con la cita. Total, tienen un buen rato. Emma ahora obviamente no va a poder ir con el nuevo chico, pero bueno, no importa. Bueno, acá estamos con Emma. A ver si sigue estando en nuestra casa el rubio. Acá está nuestro padre. Tiene que ser mentor él. Así que vamos a hacerla fácil. Emma se va a venir a correr un ratito. Y él va a venir a hacerle de mentor. Vamos a poner más rápido para que llegue más rápido acá. Y él va a venir a hacerle de mentor a la pobre Emma que nunca hizo nada de ejercicio hasta ahora. A ver, Lina, ¿cuándo vas a terminar de trabajar? Teóricamente ya salió del trabajo, así que venite para casa. ¿Dónde estás, Lina? En el trabajo, sigue. Me parece que se nos trabó Lina. Ah, bueno. Listo, justo. Su rendimiento ha sido malo. Como les dije, el rendimiento laboral de Lina está bajando y cada vez baja más. Así que vamos a mandarla, en primer lugar, a hacer interacciones románticas. Para que le vamos a poner que dé un beso elegante. No, ¿qué vas a dormir? Después te vas a dormir. Cumplí con esto. Acariciar mejilla. Bueno, y ellos siguen en la cita. Y los vamos a dejar ahí. Y mientras ella está haciendo las interacciones románticas, nos vamos a venir al modo construir. Para cambiar un poquito lo que va a hacer la casa de ellos. Siempre, como saben, hago y deshago y todo el tiempo modifico. Hasta que me decido. El patio es bastante feo. Y está todo bastante desordenado. Y va a seguir así, pero no importa. Lo vamos a desordenar con un poco más de estilo. Borré una columna que no quería borrar. Bueno, ahora la copio. Vamos a borrar la columna por acá. Ahí está. Vamos a correr el cohete por acá. Esta escalera la vamos a sacar de acá. La voy a poner acá. Y, bueno, esto también habría que borrarlo. Y esto lo vamos a estirar. Me olvidé de correr esto. ¿Me quieren explicar cómo terminó la columna acá? Vamos a poner esto por acá ahora. Esto ya lo podemos vender incluso porque ya no tenemos niños. Y no creo que tengan otro hijo. Aunque yo quiero que tengan un varón. Así que capaz que en algún momento lo intenten. Pero por ahora no. Vamos a hacer que venga para acá la piscina. Un poco más chica a ver que achicarla. Porque ahí nos ocupa demasiado espacio. Y tampoco necesitamos una piscina tan grande. Vamos a poner el jacuzzi por acá. La escalerita. Por acá. ¡Uy! ¡Nos va a borrar el cohete! Vamos a ponerlo más acá. Por acá la escalera. ¡Ay! ¡No lo puedo encastrar! ¡Ahí está! ¡Ahí la escalera! Vamos a copiarla. Y vamos a poner otra del otro lado. Por acá. Y voy a agarrar el suelo este. Y vamos a buscar un tono más oscuro. Y con eso vamos a hacer una... Un recuadro. Así. Podemos hacer. Y por acá. Como que sea así. Encuadrando esta parte. Ahí. Por ahora esto lo vamos a sacar. Lo único que vamos a dejar es el caminito para llegar ahí. Vieron que estoy modificando otra vez todo el patio. Espero llegar algún momento en el que deje de modificarlo y termine la casa. La bendita casa. Porque cada vez que hago algo lo deshago y así seguimos y seguimos y seguimos. Así que vamos a poner esto así. Y voy a poner esto acá. Y capaz que lo continúo. Por ahora lo voy a dejar así. A ver cómo queda. Y si no me convence después lo saco otra vez. Y vuelvo a deshacer lo que hice. El tema es que nos quedaron las dos columnas acá. Y no tenemos absolutamente nada arriba. Va a haber que ponerle algo. Entonces, ¿qué es lo que le voy a poner? Vamos a venir para acá. Así. Para acá. Y hasta atrás. Y vamos a hacer una habitación. Que nos ocupe todo. Así. Borramos esto. Borramos la habitación. Así. La pintamos de este color. Le ponemos el reborde. Y ahora, bueno, lo único que nos queda es hacer lo mismo que hicimos acá. No sé si se acuerdan. Con estas vallas. Esto me va a llevar un cachito. Voy a intentar hacerlo rápido. Así. Y ahí. Y también por acá. Y también por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá y acá. Y acá tenemos que pasarla así. Y ir haciendo todas las diagonales. Entonces. Uy, se me mueve la cámara. Uy, ya. Así Así Y ahí Y para este lado también Ahí Estamos cambiando bastante lo que es el patio de la casa Como pueden ver Es la idea para que ya vaya quedando Bastante más lindo Además ahora tenemos una sin materialista En la familia que necesita todo el tiempo Tener cosas nuevas Y cosas así, entonces bueno, hay que renovar Para acá Para acá Para acá Para acá Y nos quedamos sin fondos Así que vamos a empezar a borrar esto Lo que gastamos en vallas, ¿se dieron cuenta? Igual esto era lo que quería hacer más o menos Pero gastamos una barbaridad en vallas Y nos quedan nada más 48 simoleones Así que me parece que voy a tener que jugar un poco Antes de la próxima vez que vuelva a grabar Porque nos quedamos sin simoleones Y no pude ni siquiera terminar esto Porque me faltaron dos o tres De estas cositas Tremendo No puedo creer que gastamos tanto en vallas Así Este enrejadito Que tanto nos costó Bueno Y vamos a dejarlo así Por ahora A ver, vamos a mostrar más o menos Cómo es que va a quedar Cuando podamos terminarlo Y tengamos más fondos para terminar Aunque sea la valla Así Y bueno Así va a ir quedando nuestro jardín Vamos a correr esto Lo vamos a poner acá Y voy a correr la plantita Que quedó ahí en el rincón Ay no, no la quiero sacar de la maceta Ahí está Vamos a correrla con todo Vamos a ponerlo por acá Ahora está en la otra punta de la casa Pero bueno Eso era más o menos lo que quería hacer Pensé que íbamos a llegar a poner un poco más de cosas Pero como nos quedamos sin simoleones Tuvimos que dejarlo ahí Así que espero que les haya gustado Si les gustó Dejen me gusta Comenten Y suscríbanse Y también pueden seguirme en mis redes sociales Que son El resto de mis redes sociales está en la descripción del video Así que será Hasta la próxima ¡Chau!